Nos dijo que cuando era niño, él entendía que necesitaba inventar a una persona famosa dentro de él. Porque él entendía que no podía ser tan diferente y ser como campesino en Ponce, Puerto Rico. Tenía que ser famoso para expresar la persona que tenía dentro. Creo que es una obra que cuenta la historia de una persona. Y creo que muchos o casi todos conocemos a Walter Mercado, pero poco se sabía de este lado de Walter Mercado, la persona. ¿Cómo fue que ustedes comenzaron a explorar esta parte de la historia de Walter Mercado? ¿Y cómo fue que fueron encontrando los hilos para poder ir construyendo el documental? Pues el documental en realidad empezó en nuestra niñez. Cuando estábamos en casa y nuestras abuelas nos mandaban a callar cuando venía Walter en la televisión. Y era como un mago apareciéndose en el televisor. Y ya como adultos nos dimos cuenta de qué complicado en realidad era que una persona tan única estuviera en la televisión latinoamericana, sobre todo. Y en realidad los tres de nosotros nos reunimos casi de casualidad. Los tres queríamos hacer un documental sobre Walter y cuando yo conocí a Karim fue la primera cosa que hablamos. Antes de la primera llamada que Karim y yo íbamos a tener, Cristina me llamó 30 minutos antes a decirme que quería hacer un documental sobre Walter Mercado. Y yo dije, quizás Cristina y Karim quieren dirigirlo juntos, no sé, los presenté. Y así empezó el proyecto. Les dejo a ellos explicar un poco como directores cómo fue desarrollar el personaje. Yo creo que cuando empecemos, como dijo Alex, Walter era un ícono de nuestra niñez. Y vivía dentro del televisor y al principio era como un starstruck. Era un, estábamos muy nerviosos y no sé, es una superestrella. Pero durante este periodo de dos años grabar con él y trabajar con él se convirtió en como un miembro de nuestra familia. Una tía fabulosa, una abuela fabulosa, algo así, así. Y cada día nos confía un poco más y nos dejó entrar en su mundo más íntimo. Y en el fin de los dos años estábamos grabando con él sin maquillaje, poniendo maquillaje, sin su cabello arreglado. Y sí, nos dejó entrar en su vida íntima. Y para una persona que estaba frente de un lente por 50 años y su imagen es súper importante para él, esto es una cosa grande. No es fácil entrar en el mundo más íntimo. Y además el documental aborda una parte que pojo se ha cuestionado y creo que nos exhibe como sociedad justo sobre este estigma de asumir que una persona tiene ciertas preferencias sexuales por cómo lo percibimos, por cómo se viste, por cómo se peina. Entonces todos empezamos a asumir una sexualidad que él mismo en realidad nunca la definió públicamente. Entonces es ese ejercicio también de decir, éramos o seguimos siendo, me parece, una sociedad un tanto homófoba, un tanto machista, llena de prejuicios. Y que viendo el documental, al menos a mí, un poco hasta te hace sentir un tanto culpable. Sí, ¿sabes? Lo interesante es que a Walter nunca le gustaban las etiquetas, ¿no? Él no se definía de una forma u otra. Pero yo diría que al mismo tiempo siempre era un pionero porque él se representaba y se presentaba en la televisión siendo King Eleather. En una época cuando uno no podía salir con ese look, ¿no? No podía enseñarlo. Él sabía que esa era su persona auténtica que se presentaba. Con el maquillaje, con el peinado, con las lentejuelas. Y de esa forma inspiró a muchas personas, ¿no? A dejarte saber que no importaba que seas diferente. Puedes ser diferente y puedes triunfar y puedes tener una vida llena de amor, con avistad y ser popular. Pero sí, es importante darse cuenta que a pesar de tener tanta autoestima, él lo pudo lograr durante una época en una cultura y donde no regularmente somos bien aceptante a lo que es la comunidad LGBT o al que sea diferente, ¿no? Y eso es muy importante. Y para nosotros poder compartirlo en el documental, porque nos marcó tanto en nuestra vida poder ver eso. Y creo que a tantas personas también. Nosotros no éramos los únicos que quizás Walter nunca salió del clóset o no se definía de una forma a la otra. Pero dejó un legado que dice que seas quien seas, ten orgullo de quien seas. Y eso es lo más importante. Nos dijo que cuando era niño, él entendía que necesitaba inventar a una persona famosa dentro de él. Porque él entendía que no podía ser tan diferente y ser como campesino en Ponce, Puerto Rico. Tenía que ser famoso para expresar la persona que tenía adentro. Claro, claro. Bueno, tengo entendido que la filmación culminó justo en los días previos a que falleciera. Sé que además hubo muchas horas de documentos, de filmación, de entrevistas. ¿Qué tan complejo fue también poder editarlo y poder armarlo, sabiendo además que ahora sería un documental póstumo? Sí. Era una montaña rusa de emoción para nosotros. Porque terminamos con la película el primero de noviembre y él murió el segundo de noviembre. Y pensamos que en una manera él sabía que su trabajo, que terminó su trabajo, que su proyecto último fue terminado. Pero para nosotros era un periodo muy difícil. Creo que tres meses de entregar la película Sundance y nos dijeron que estábamos aceptados. Y no sé, un día feliz, otro día triste. Después de ser aceptados en Sundance fuimos todos a la isla para el funeral. Los dos, Alex y Karim, eran pallbearers. No sé, ¿cómo decirlo en español? Cargamos su féretro. Y era un, como dijo, era un ícono, pero era también un amigo nuestro. Y era muy difícil, muy agridulce, creo. Estar en Sundance con la película era muy agridulce. Sabiendo que hemos hecho nuestra película, pero él no estaba para compartir, no sé, la celebración. Esto ha sido difícil, bien difícil. Claro. Las entrevistas, vemos a Jorge Ramos, a Cristina Saralegui, el elemento sorpresa, creo que sin lugar a dudas también es Lin-Manuel Miranda. Y este encuentro además que resulta entrañable, ¿cómo fue poder lograrlo? Pues, nosotros sabíamos que Lin-Manuel era fanático de Walter porque había escrito en Twitter varias veces sobre Walter. Entonces nos imaginamos que él se sentía parecido a nosotros, ¿no? Yo tengo un amigo que es actor y rapero igual que Lin y ellos están en un grupo de rap en Broadway que se llama Freestyle Love Supreme. Y yo le dije, mira, nunca me gusta pedirte cosas así, pero yo creo que a Lin le gustaría conocer a este señor. Así que él le mandó un texto, hablé con el agente de Lin, le dije, mira, nada más dile el nombre Walter Mercado. Es lo único que tienes que decir, Walter Mercado, y vas a ver que lo va a querer hacer. Y justamente era así. Él estaba en Puerto Rico haciendo Hamilton, la prensa estaba detrás de él para hacer entrevistas, le dijo no a todo el mundo. Pero cuando escuchó que le era la oportunidad de conocer a Walter Mercado, la aceptó inmediatamente y fue la única oportunidad. Y para nosotros fue una suerte tremenda, no solo por quién es él, pero porque él pudo actuar como... Él pudo ser como... Él pudo ser nuestra voz dentro del documental, porque él, en fin, dijo todas las cosas que nosotros queríamos decir. Muy bien. O bien, pues, muchas felicidades por el trabajo, muchas gracias por el tiempo y esperemos que muchas personas puedan disfrutar de la película. Que tengan muy buen día. Gracias. 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 ¡Gracias!